Y se parte el jodido amor por la puta mitad Y se escucha el silencio sonando a todo volumen Hazlo como yo Se ve este ritmo de cantada y eso echó de menos Corazón, ese neón que reflejaba en esa banda La mitad de mi pizarra que cuidaba mis extremos Ahí me ponen mis extremos y ahora no mi música Un palo enorme que se agana Único en el concepto, aquí donde hay un hueco Y solo se llené con el tumor que me desgarra Donde esta cara va y me botan cada dejo peco No meto ya no me tomas, tengo las decoras Pero nunca me quedan como tú Diste todo por mí, solo quiero dormir No despertar jamás, la de la calle Por la casa como un son Me van al comedor, al pasillo al comedor perdido Cuando hay las fotos de los dos, un palo y la fío Me cierra de garganta, se encharca mis ojos La falta de ventas como un desafío Por esto no hace un mundo, aquí tipo subidido Que no está desprotegido, le entregan los miedos Yo vivo con un vampiro y me pregunto Este silencio, tenés datos de mi gremio Con aquí Evangelio, la chispa de mi genio Con el plan, mi premio Y una compañía, que invita el remedio El duro frente al acento Sé que tú, no reconozco esta casa vacía Después sin sabor, sin alegría, cabello Pienso en el pavor, de la culpa de los miedos Me sorprende el dolor, pero sé que he sido un perdo Me faltará mensos para pedirte tiempo Tienes tu canción Como le hablan de... Como le hablan de estos besos Huntimos abrazos Habla de fracasos De coco rojo todo en pedazos Y de limpio lo que siento sin tu calor Cállame de mis ojos y me cae en mi boca Está mi corazón, flojo brilla el sol Quien la trae a mi pecho, quien la trae a la fe Sin derecho soy preso y con control Quien la trae a mi pecho, quien la trae a mi pecho Quien la trae a mi pecho, quien la trae a la fe Sin derecho soy preso y con control Tengo la garganta y no me dejo al espinar Esperar cada rincón del mundo y ponerme a sangrar En los nuevos mundos soy yo la silencio Yo no pago, yo no pago, yo no pago, yo no pago Autodesprecho, es súbilo, cumplido, me obsequiaba en tu regalo No hay cruces, me hago cruces de haberte engañado Pero es nada comparado a la certeza Me rompo la pierna que he encontrado en ningún lado Es el mayor de mis pecados, lo pago Más o la voz de un presente mustio Mis papás se pierdan a saber hacer más Se empapaban, llegan enfermas Bajo tierra, bajo llave de candado He mirado al cielo y suplicado es un milagro Haber rompado tu piel estos años Estos compactos de miel sanaban tantos daños El preso de los que te causé alguna vez Trata que estás tu piel o en vereda tus labios Caminar como una rueda sin labios En el alma del tiempo Seguro manejo tus sabios consejos Los que me hicieron ver paz, ser más Exacto Me viste así formando por la pasión de un trabajo Que descubre, por finales de octubre En mi orfanato cumple paredes de cubre Y se logra penas como mi cordura se cumple Igual que se funden mis plumos Me recuerda a los dos, te levanta tu cumple Si mi vida se interrumpe Carente de sentir Porque te has sido para siempre Ya estamos en mi pie Pleno allá de mi vientre Más que verte de luz Se queda más detente en mi mente Y así ha llegado el río Me cae de mis ojos y me cae de los ojos Está mi corazón, lo ojo brilla el sol Me entrare a mi pecho, me latrae a la piel Como sin derechos, hombre, sin control Me cae de mis ojos y me cae de los ojos No pasa mi corazón, lo ojo brilla el sol Me entrare a mi pecho, me latrae a la piel Como sin derechos, hombre, sin control Hoy, prensito con dos, hombre, sin control Soy prensito con dos, hombre, sin control Soy prensito con dos, hombre, sin control Soy prensito con dos, hombre, sin control Y pierdo